Prendido estaba el ambiente, la reunión era en grande Todos los ahí presentes, bestias muy elegantes Festejaban los quince años de la hija de un traficante Era una fiesta de lujo, donde no faltaba nada Todo era de importación, con que el salón decoraban Una banda sinaloense, el baile lo amenizaba Los padres de la muchacha, compartían alegremente Con todos sus invitados, entre amigos y parientes Que baile la festejada, todos gritaban sonriente Bajo una lluvia de aplausos, comenzó el baile esa noche Y aquella hermosa muchacha, de simpatía se derroche La muerte llegó vestida, de pastel montada en coche De un lugar muy exclusivo, llevaron aquel pastel Pero nadie imaginaba, que la muerte iba con él Porque una explosión terrible, acabó el convivio aquel Habían forrado de pan, aquella bomba activada Los enemigos del padre, de la feliz festejada Estos hechos ocurrieron, un día ya en Guadalajara No, 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 ni, no, 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 ¡ Gracias por ver el video